hola qué tal queridos escritores aquí les traigo plantas rusos zombies héroes el día de hoy vamos a jugar un mazo legendario del profesor tormenta cerebral así que no se lo pierdan este es el mazo que vamos a jugar el día de hoy lo he completado con lo he completado perdón trucos del oficio consisten bastantes trucos para poder potenciar al bromista y pues a su vez otros zombies que los complementan barras de mostachos no sé qué es ahí pero ahí está en este mazo tenemos al mago quasar a este teletransporte tenemos gallinismo cohetes ataques extra cadetes espaciales robo de cartas tenemos al vikingo quebrantascudos tenemos teletransportes tenemos variedad de trucos y algunos zombies que no me en mi cabeza no 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 es una buena combinación pero vamos a ver qué tal nos va vamos a darle seleccionar este mazo y vamos a empezar a jugar nuestra primera partida primera partida esta vez contra caballero no es como nos va no me acuerdo qué nivel soy creo que ve veinte oro 21 lo que igual que este chico a ver vamos a cambiar un barril de mostachos uno de estos comemos el barril no quiero repetidos bueno quedémonos así iniciando trucos ojalá me salgan los trucos de robar cartas excelente a pedir de boca vamos a pasar el turno vamos muchacho vamos de que me juego coloca algo coloca algo coloca algo que demora que maldita demora bueno como se han dado cuenta aparte de plantas versus zombies héroes estamos subiendo free fire un juego que tengo demasiado enganchado se lo recomiendo son un juego muy pero muy viciante me gusta jugarlo aún no sé jugar no soy el rec experto pero me divierto jugándolo vamos a jugar a así con él se lo recomiendo que se pase una pasadita miren las partidas igualmente ya vamos a empezar a subir vídeos sobre el juego claro que aún jugando plantas versus zombies héroes no lo vamos a dejar atrás el juego principal de este canal pues es este tampoco lo vamos a dejar a un lado invitándolos que se suscriban que compartan el contenido que de verdad me hace mucha ilusión vamos a llegar a los 500 suscriptores a my friends vamos que si podemos estamos a un poco más de la mitad de los 500 suscriptores vamos a ver nos juega bien vamos a aplastar a este vamos a acabar con él pasamos el turno esa línea va a quedar con dos girasoles ya va a tener dos soles extra malas noticias para mí muy buenas noticias para él turno número 4 más dos soles para él voy a pasar el turno no tengo nada que jugar igualmente tengo cadete espacial si lo quiero colocar ahí tenemos nuestro as bajo la manga vamos a colocar esto aquí vamos a quitarlo poder a este que no nos haga daño con perforante este para no recibir daño alguno y pasamos el turno acá no se genera más girasoles esta vez generará un girasol menos me encanta este de los juegos artificiales vamos a pasar se me olvida que hace este y si hace los triunfligidos no venía todas las plantas y zombies después crea un capitán mortacho bien si jugamos a este podremos derrotar podremos estallar este barril de mostachos vamos a hacer un ataque extra vamos a robar cartas y pasamos el turno ok un bromista ya era hora he jugado bastantes trucos y sin ningún beneficio para otro zombie podríamos decirlo así bien vamos a jugar otro capitán mortacho por aquí pasamos el turno vamos a ver si es que no los van a estallar ok ya va a empezar con su curación vamos a usar este truco aquí pasamos nuestro turno vamos a ver que va a colocar este muchacho acá arriba ojalá que tenga 4 de ataque o más para poder usar este cohete meterle un cohetazo en esa face girasol ok no vamos a un ataque extra acá simplemente como por hacer algo y pasamos el turno y pasamos el turno va a irle bajando el costo al bromista se va a empezar a curar acá se curó doble vez todo uno de excelente ya murió ese dos capitán mortacho girasol a ver que nos sale esta vez otro bromista pasamos el turno o no si pasamos el turno ok vamos a un ataque extra pede transporte este me viene de perlas para guardar las bromistas en el teletransporte en la mano este no se va a curar porque si sobrevive bien no entiendo por qué se creó el girasol si hay ahí un zombie quizá la lápida no la cuente como zombie pero me parece extraño creo que ahí hay un error pasamos el turno como tenemos a este ojalá no tenga un come piedras va a empezar a jugar y a jugar a plantas ahí en esa área de curación estamos ya en un turno bastante alto tampoco es que le hayamos infringido tanto daño aunque claro pues se ha curado igualmente seguimos aquí vamos a ver que se le ocurre jugar vamos que no tengo todo el día vamos pues dale pues papito dale a ver se rindió desconecto desconecto que hubiera pasado estoy mucho más en el próximo capítulo rápido no sé por qué se demoran tanto tiene dos cartas no más dos cartas vamos esperando al rival al parecer se le desconecto al parecer se le desconecto o se salió del mal genio que ya sigo perdiendo vamos a esperar un poco a ver si se reconecta nada no se conecta no volvió a ingresar esperamos otro poco esperamos esperamos aquí a ver si es cerrado su conexión esperemos esperemos y no parece que no parece que no revivió así que mi querido amigo lo voy a dar a cerrar así que bueno el primera partida se mola como victoria pues igualmente tenía ventaja con dos bromistas y pues se fue gané y entonces ya nos vemos en la segunda partida segunda partida del día de hoy contra capitán combustible ok vamos a jugar contra un rival de ataques extra vamos a cambiar estos de juegos artificiales creo que me quedo así nivel 20 yo creo que soy nivel 20 también se me olvido mirar ahorita que distraído soy bueno vamos a ver que cartas elige vamos a dejar que el primer turno me salga un truco de robar cartas los bailarines por el momento no me sirven de hecho no me sirven en este mazo no más que para no más que para con el truco poder bajarle el costo a o como se llama al bromista pero en fin pasamos el turno nuevamente tenemos acá al cadete quizá quiere armar toda su trequiñuela para vamos a jugar acá al cadete a parecer es un mazo de setas setas desesperadas bien pasamos el turno a ver que tiene por jugarnos el capitán combustible jugando contra super pro 90 ojo ahí ojo ahí super pro 90 igualmente me jugó algo vamos a pasar el turno tiene mayor importancia dos cartas para destruir a una pues no bad pasamos el turno nuevamente más que nos interese jugar por el momento ok vamos a jugar lo siguiente voy a jugar barril de mostacho aquí y pasamos el turno al siguiente juego de los juegos pirotécnicos bien bien bromista vamos a jugar esto por aquí esto por aquí pasamos el turno lo puedo ver con las dos setas bien a ver que nos juega este capitanazo sigue tres de daño mi querido amigo yo hubiera jugado ese de tres con el que tiene la vida completa no con el que le quedaba solo uno de vida mal jugado de tu parte mi amigo cuatro daño lo hacemos en esta partida en esta ronda perdón tenemos al bromista en nuestra mano cuasar excelente vamos a jugarlo en seguida y podemos pasar el turno que nos conjura muro de piedras nada mal aunque pues tampoco algo extraordinario bueno este se va a llevar un cohetazo cohetazo pa tu face my friend cohetazo pa tu face my friend toma bien eeeeh pues démoslo así nos hace seis de daño más no está teniendo buena suerte bloqueando hacemos el turno una vez más dos de daño al cuasar semillita vamos a jugar criocerebro y no quiero que esto se descontrole vamos a darle más vida a este ya está costando tan solo seis el bromista tenemos nueve soles vamos a jugar al vikingo quebrantascuos bien a este le vamos a dar un centona en la jeta toma sacamos turno y se quedó sin cartas capitán te quedaste sin cartas eeeh no vamos a ponerla acá y de sorpresa le vamos a colocar el bromista en la fase de trucos y vamos a ver si tiene bastante suerte o no muere no se le cargó el bloqueo ni uno increíble bien segunda victoria el día de hoy vamos para la tercera y cu y última partida perdón y yo decir es que tercera y cuarta partida tercera y última partida ya nos vemos miren nivel 21 vamos con la tercera y última partida contra bonchoy o más conocido en el bajo mundo como puños de hierba ananana triple cero nivel 23 ananana ananana a por ellos bien ya eligió sus cartas a través de bailarines bueno vamos a hacer las bailarines acá simplemente para empezar a hacer daño y tenemos al bromista en la mano así que vamos a darle a cuenta a usar trucos pasamos el turno una vez más vamos a jugar al cadete roba dos cartas no que hay una fija con diana vamos a jugar no sé parece que es un mazo de dianas de dianas o carolinas dianas no sé qué hacer vamos a pasar el turno a ver que nos juegan en la siguiente partida o la siguiente ronda disculpen aún sigo un poco un poco mal de la voz bueno acá no podemos jugar nada así que pasamos el turno vamos a robar cartas poner cadete ok poner cadete o nos aguantamos o cadete bien el problema es que el cadete me lo destruyen no tengo gan ahorramos cartas vamos a jugar criocerebro vamos a arriesgarnos pasar el turno vamos a recibir 3 de daño por lo menos en este turno ya tendríamos para poner el cadete y un ataque extra creo que esto es lo que vamos a hacer creo que esto es lo que vamos a hacer ok le voy a dar 2 más no me esta gustando vamos a robar cartas hay un cohete ya en la siguiente partida lo podemos acabar pero antes de eso vamos a cubrir espacios para no recibir más daño con dianas que la era más escalar esta bien ya tenemos para acabar con ese no contemos con 3 cerebros pasamos el turno ok ataque extra no importa no pasa nada jugar esto por aquí quit asking to face esto por aquí bien excelente no vamos a recibir más daño uno más ahí tenemos a nuestro bromista pasamos el turno podemos jugar en etapa trucos con ataque extra doble extra porque hace un ataque extra y puede hacerle otro ataque extra aunque si usando el teletransporte me sale el quebrante a escudo después lo utilizo porque me sale la cuenta quitarle el bloqueo no se pudo otro es una bromista coloquemoslo aca ya que extra excelente y será esperar porque acá le hace un bloqueo que va a 5 un sumazo de ataque extra uy por un sol por un sol por un cerebro no no puede utilizar el otro bromista platanosaurio no puede sufrir daños bien jugado muy bien jugado vamos a jugar gallinismo esto aquí pasamos turno ya hicimos campo así que ya tenemos finiquitada a piños de hierba con mi otro bromista y... chau chau turboman muere excelente bueno espero que les haya gustado el video si es así por favor comentenmelo que otras cosas podemos jugar que quieren que juegue que otros juegos que masos que quieren y yo les concederé sus peticiones bueno en la media lo posible claro está bueno y si les gustó el video por favor también dejen un like suscríbanse compartan el video por favor lleguemos a más personas y sin más soy toti mi canal toti gaming un saludo y hasta la próxima adiós y